Alerta Secretaría de Salud de Tamaulipas por rebrote de COVID-19. Piden autoridades de salud extremar medidas preventivas. Tamaulipas sumó este miércoles 96 nuevos casos de COVID-19 y 14 defunciones asociadas al virus, informó la Secretaría de Salud Gloria Molina Gamboa, tras asegurar que la posibilidad de un rebrote y las restricciones que conlleva puedan presentarse de no extremar precauciones. Dijo que el uso del cubrebocas obligatorio en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar objetos de uso común y principalmente quedarse en casa el mayor tiempo posible, son medidas fundamentales para evitar contagios. DIF Tamaulipas promueve políticas asistenciales y espacios recreativos para que abuelitas y abuelitos del estado se mantengan activos y protegidos, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores del estado. El sistema DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, ha implementado políticas asistenciales que buscan que este sector de la población viva esta etapa de su vida con bienestar, dignidad y libre de violencia. En la presente administración estatal, se creó la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en donde se han atendido 1.637 personas, a través de 923 servicios jurídicos y 561 servicios de atención psicológica y trabajo social. Con operativo brindan seguridad en Playa Miramar. Ante la reapertura de la Playa Miramar, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de Marina, Tránsito y Protección Civil Municipal, participan en el operativo para brindar seguridad e información a los visitantes, debido a que las medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19 aún continúan. Dicha acción se puso en marcha la mañana desde miércoles 21 de octubre y contempla la instalación de filtros en los accesos de las avenidas Tamaulipas, Álvaro Obregón y La Barra, donde se dará a conocer a los turistas, el reglamento y los horarios. Alberto Lara Basaldúa, fuerte promotor de la cultura y las artes en Tamaulipas, en entrevista para la red del diputado local por Reynosa, Alberto Lara Basaldúa, reconoció el talento cultural con que cuenta Altamira, destacando al grupo huasteco Los Gilgueros de Altamira, del cual dijo su talento sobresalió en la plaza del municipio que representa, el cual por su posición geográfica no está acostumbrado al bagaje cultural del sur del estado, siendo este apreciado por la población residente en aquella zona. Tuve la oportunidad de escuchar, de verdad tienen unos músicos increíbles que se llaman Los Gilgueros de Altamira. Mira, la gente se acercaba, tocaron en la plaza, se acercaba, cantan guapangos, hay una maestra blanca que lo hace de manera increíble. Obviamente que ese talento sobresalía en la plaza, nosotros no estamos acostumbrados tanto al huapango tamaulipeco, pero la maestra cantaba de una forma de verdad que la gente se acercaba, preguntaba. Así es. También los Gilgueros hicieron lo propio. Así es. Yo tuve la oportunidad de invitarlos a cenar a un restaurante y ahí volvieron a ellos. Ahí en Reynosa. Ahí en Reynosa. No, no les conocíamos nosotros, pero lo hicieron de una manera abierta, así llegaron de una manera muy orgánica, muy bonita. Entonces, le mando un saludo a todos esos grandes artistas y talento de Altamira. Cabe destacar que el legislador ha sido un gran pilar para la cultura y el arte en el municipio de Reynosa, apoyando a cada uno de los proyectos relacionados a este ámbito. Por ello, también hace una atenta invitación a la próxima apertura de la temporada de teatro, que se estará llevando en el Auditorio Rosa de Luxemburgo, en Ciamar, Reynosa, completamente gratuito para la ciudadanía que quiera disfrutar de un rato agradable en familia. Vamos a cerrar este año con muchas actividades sociales. En Reynosa, el 31 de octubre, vamos a inaugurar la temporada o la apertura de teatro de la ciudad, obviamente con las debidas condiciones y medidas de salud que se debe de hacer, pero estoy muy animado porque, de alguna manera, estoy respondiendo a todo esto que está pasando, todos los fideicomisos, que nosotros no dependemos, que vamos a apoyar a las artistas. Van a estar algunos artistas del sur, del estado.